Ya lo decidí Voy directo hacia donde te cité Con una canción En la que escribí Lo que tú eres para mí De a poco el volumen voy elevando Al ver que vienes hacia mí Oh, goodbye day Si es que siento que algo cambiará Voy entre tú y yo Por fin No puedo explicar Lo genial que es sentir que estás junto a mí La, 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 love with you Un audífono Puse entre tus delicadas manos Con sutileza Lo acercaste a tu frágil oído Podrás amarme Aunque a veces yo Tan despistado pueda ser Oh, goodbye day Creo que Creo que En mi pecho algo está Extendiéndose Alright No puedo explicar Lo genial que es sentir que estás junto a mí La, 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 love with you Uh, 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 uh... Quisiera nunca más sentir La tristeza invadir mi ser Pero siempre vendrá, no es verdad Cuando es así, hay que decir Aquí estoy, amor, te encuentras bien Confiar tú en mí y yo en ti Aquel instante en que Tareamos la canción Te acercaste más a mí Me alegro de tener Alguien tan genial y amable Hoy junto a mí La, 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 goodbye days